Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Kobayas Gamer ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, hoy os traigo un especial de mi isla después de 200 horas jugando a Animal Crossing Como sabéis hace poco, bueno hace unas semanas hice el especial de 100 horas jugando a Animal Crossing Que lo tenéis aquí arriba por si no lo visteis y ya ha llegado a las 200, en realidad son 210 Pero bueno, como siempre dedico muchas horas a ver a lo mejor islas de subs y cosas así Pues vamos a decir que son 200 horas, entonces han cambiado muchas cosas desde la última vez Porque hemos tenido actualización y por ejemplo el tema de los arbustos no estaba antes Entonces yo no me quiero enrollar mucho más con la intro y os voy a ir enseñando la isla por partes, ¿vale? Así que vamos a verlo Vale, pues vamos a empezar, vamos a empezar por la zona de la casa Que como veis en realidad esto sigue igual, he puesto como más trastos Por así decirlo Y no termina de estar del todo arreglada, ¿vale? Entonces, mi intención aquí es hacer por aquí la entrada a mi casa Que ya la tengo medio preparada Y llenar todo esto de flores Hace como una buena separación entre la zona, digamos, de la parte comercial y mi casa Que va a ser esto Pero bueno, no lo sé Y por aquí tendríamos como la entrada a mi playa privada Que sería esta de aquí, ¿vale? Que como veis, bueno, pues va cogiendo un poco más de forma Tengo ahí las hamacas La... La... Lo diré, la palmera y tal Y luego por aquí, si seguimos, tenemos el huerto Que como veis está igual Esta zona del huerto Pero la cafetería ha avanzado mucho Y ya no es una cafetería Porque no tenía mucho sentido tener una cafetería al lado de un huerto Entonces lo hemos transformado en vinoteca De ahí que hemos puesto como unos barriles Para tomarte un vinito y esas cosas Pero bueno, no hay vino Así que es cuestión de imaginación Aquí tengo una mampara Para poner algún diseño Que aún tengo que pensar el que ponemos, ¿vale? Y luego por aquí, pues no tengo más hecho Porque la verdad es que la zona del huerto la he dejado como está Y esta zona de la playa igual Uy, mira, una polilla que se me ha ido Luego si venimos por aquí Bueno, he puesto aquí como esta zona de recreo para los trabajadores Del huerto Y ya he alineado las dos casas Que estaba, sabéis que una como más separada que la otra Cosa que me ponía bastante nerviosa Luego hemos unido esta zona con este puente Que aquí tengo que hacer este cambio un poco menos brusco Tengo que pensar cómo hacerlo, ¿vale? Y aquí tenía la zona chill out Que me he desecho de ella porque la he puesto en otro sitio Luego aquí llegamos al museo, ¿vale? Que es este de aquí Que lo tengo a medias Porque quiero hacer como una plaza más grande Con el tirario orsario res cuando lo tenga completo Y aquí he puesto como estas piezas de fósiles para ir decorando Igual aquí tengo que hacerlo de piedra Y tengo que hacer el cambio Que estoy en proceso todavía de ese cambio Vale, luego por aquí Hemos mejorado esta parte del almacén ¿Vale? Lo tengo lleno de bichos y peces Esperando que venga Camilo Y todo esta avenida Pues hemos ido añadiendo cosas Y mejorándolo a esta placita de aquí Que ha quedado bastante mona La verdad es que me gusta mucho Y el taller que hicimos lo he ampliado Si os acordáis solamente había dos bancos Y ahora he añadido un tercero Lo he hecho más ancho Y luego por aquí tenemos el parque Que me gusta mucho como ha quedado Igual los colores no son los que más me encantan Porque esto es blanco, esto es marrón Y luego esto es de multicolor Y esto también es un poco raro Pero bueno, iremos viendo Y como ves hemos añadido casi todos los hitos Como arbustos de entrada Me gusta bastante Y luego aquí tenemos la cafetería de verdad ¿Vale? Esto es un café Tenemos aquí las mesas Tengo que buscar la silla Que es de forja Porque no me pega ¿Vale? Y digamos que Mientras te tomas un café Tienes aquí a un señor Que te toca Uy Que te toca el piano ¿Vale? Y luego tenemos la parte de chuches No sé si me termina de encajar todo esto Pero bueno Lo vas a dejar Y luego te pongo aquí Un pequeño rincón secreto Que vienes por aquí Con una pequeña cascada Pues para A ver, quítate Para sentarte Y disfrutar aquí Como más de la intimidad Seguimos por aquí Y tenemos la plaza de Tom Nook Que he puesto todos los banderines Que si queréis saber Cómo se consiguen Hacer clic en el enlace Que va a aparecer aquí Y la entrada aquí Que por aquí Me lleva a mi casa Y por aquí Digamos que está cerrada Porque es la parte de atrás Del jardín de las casas ¿Vale? Las casas Las estoy cambiando Las flores Porque voy a hacerlo En vez de por tipos de flores Por colores Aquí Va a ser todo flores rosas Aquí Todo flores naranjas Y ahí Todo flores amarillas Esta casa ya la he traído Más para adelante Y queda bastante bien Entonces bueno Pues he ido poniendo cosas Un poco más temáticas Esta zona de picnic Me encanta Y luego Lo que os decía De la zona chill out Pues la estoy mejorando Entonces aquí he faltado Más palmeras Y por aquí quiero hacer Esa zona chill out Con Tengo esta maca Y esto Pero tengo que mejorar También un poco Luego si venimos por aquí ¿Vale? Tengo un nabo pocho Tengo aquí Este letrero Que me gusta mucho Porque es como muy náutico Entonces me indica Que aquí tengo el faro Que es Por ahí tengo un regalo Que es precioso Vamos a pillarlo Un momento Vale Tenemos la zona del faro Que me gusta mucho Como ha quedado Como ha quedado Porque he intentado Que las flores Siguieran el patrón del faro Es decir Rojo Blanco Rojo Blanco Aquí tengo flores De color rojo Flores blancas Rojo Blanco Rojo Blanco Rojo Vale Igual aquí Diferentes tipos de flores Pero del mismo color Y luego vamos a afinar Como es una zona Marítima Pues he añadido esto Que lo conseguí En el torneo de pesca Creo que queda bastante chulo Luego si seguimos por aquí He puesto este puente Que es nuevo Y tenemos acceso A una zona privada Vale Es la zona de conciertos privado En el cual tengo a este oso Como guardián Es el puertas de la zona Entonces tú entras por aquí Y tienes aquí como tu barra Para pedirte un cóctel Y luego además tienes por aquí Al DJ Que está tocando música En este caso Seré yo la DJ Y amenizaré con música Vale Perfecto Esto me queda mucho De conocer Mucho por mejorar Pero bueno Vamos poco a poco Luego seguimos por aquí Y tenemos Una nueva casa Que he instalado Que es la casa de Brito Brito es uno De los personajes De los habitantes Que tengo en la isla Que es como Super deportista Entonces se la quiero Tematizar Con el deporte Y me gusta mucho Como está quedando Y luego por aquí Tenemos la avenida principal En la cual Es digamos Las casas como más caras Vale Las casas de abajo Son como las casas medias Y aquí he puesto Como las casas de lujo Entonces la he ido decorando Con muchos arbustos Y con las farolas Y tal Y como es una zona de lujo He puesto ahí Esa rosa dorada Me gusta mucho Vale Como está quedando Esta entrada Con la madera Y tal Ese oso Pues lo tengo que quitar Y este palo aquí Para que indicar Que por aquí Llegamos a otra zona Otra casa de lujo Que esta es como El top de casas Porque tiene un jardín enorme Que ya veré un poco Como lo decoro Y esto se comunica Directamente con la zona Del huerto Que tendría que hacer Una comunicación mejor He de decir Que no es Mi comunicación Perfecta Vale Entonces Si seguimos por aquí Subimos a un sitio nuevo Vale Este sitio Nos va a llevar A una zona De floración Que he creado Vale Es para crear Flores híbridas Y entonces He puesto Estos patrones Los puedo seguir Carpeando por otras flores Y entonces Tú vienes aquí Te sientas Coges un libro Bueno No te puedes sentar Pero imagínate Que te sientas Coges un libro Y te pones A contemplar Este campo de flores Me gusta mucho Esta zona Como me ha quedado De reconocer Que estoy bastante orgullosa Luego Si seguimos por aquí Si seguimos por aquí Vemos que entramos En la zona De De Zen Entonces Aquí a la entrada Quiero Llenarlo de bambú Como Un bosque de bambú Vale Entonces entramos por aquí Y he mejorado mucho Esta zona Aquí he puesto Como un pozo De los deseos Y luego aquí he puesto Como una fuentecilla Y este Como este rinconcito Más Privado Me gusta mucho La verdad Sé que es muy mejorable Pero Poco a poco Voy mejorándolo Luego esta zona La tengo totalmente vacía Sin nada tematizado Según idealmente Pero Todavía me faltan Muchas cosas Para hacerlo Entonces Vamos a enseñaros La última zona Que es la más reciente Que tengo Y en la cual Tengo que dedicarme En los próximos directos Que haga en Twitch Porque hago directos En Twitch Seguirme Es twitch.tv Barra cobayas gamer Es la nueva casa Que he instalado De mi novia Mi novia Ha decidido Pues empezar también A jugar Y le hemos dejado Esta zona de aquí Para que haga su casa Entonces la verdad Es que Acaba de empezar Prácticamente Y no tiene nada Y aquí queremos Poner una rampa Para acceder rápidamente A la isla privada Por donde viene Ladino Y luego He retocado un poco También la zona De acampada Que tenía aquí Vale Y he puesto Otro camino Aparte pone aquí Otro saco Y más cosillas Por aquí Este cartel Igual Aquí os dejo el vídeo De cómo conseguirlo Vale Aquí he puesto Como un mirador Con esta luna Que me encanta Que me regalaron Gracias que Instagram Por el regalo Y todo esto Lo voy a poner Con temática Digamos Del cielo Y tal Entonces seguramente Este árbol Lo voy a trasladar aquí Como para hacer Separación Y este árbol Que tengo aquí Igual Y seguramente Lo ponga como por aquí Y todo esto Lo dedique A zona lunar Ahora lo he puesto Mirador Y he puesto unas cuerdas Porque claro No puedes asomarte ahí Ten cuidado Vale Y más o menos Esto es todas las novedades Que tenemos en la isla La verdad es que Me está gustando mucho Lleva mucho trabajo Muchas cosas que hacer Mucho dinero O sea Ahora mismo Estas son las vallas Que tengo 2200 vallas No tengo nada más Y bueno Poco a poco Pues estoy trabajando Y mejorarla Y hacerla un poco más A mi gusto También estoy mejorando En intentar cambiar Los vecinos Que me salió este Y no me gusta nada Tiene una cara muy chunga Así que bueno Iremos viéndolo Pues lo vamos a dejar Por aquí Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que disfrutéis De mi isla Después de 200 horas Y que cojáis Muchas muchas ideas La verdad que Como os he dicho Estoy trabajando mucho en ella Para que me quede bien Y ahora que viene mi novia Me ayudará Y nos quedará una isla Super guay Así que Dejadme un buen like Suscribiros al canal Que aparecerá por aquí Y aquí más vídeos Para que sigáis disfrutando De contenido genial Nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!